Como civilización, la humanidad ha tenido profundas transformaciones. Estamos acelerando cambios en nuestro entorno, con la quema continua de combustibles fósiles, además de la basura, la ganadería y otros desechos orgánicos que se generan día a día. Se abre otro horizonte que pretende hacer de los cielos del mundo algo aterrador, cuando a día de hoy aún se ve claro, en otros se aprecia nuboso cuando llueve. No es casualidad que Europa lleve el mismo ritmo que Asia, ya que filtraciones de la conspiración y expertos que velan por nuestros intereses señalan un posible causante que demuestra la similitud que está teniendo esta expansión en toda la humanidad. En muchos lugares del mundo se perciben cambios extremos de temperatura, tanto en lo cálido como en lo frío, y la presencia de lluvias fuera de temporada, además de sequías prolongadas, o también la descongelación paulatina de los polos. ¿Estaremos ante la persistente idea de la élite de que, allá arriba, en el cielo, todo sea ajeno a la mirada humana? ¿Qué tramaron sobre nosotros y cuál es la idea que tienen para el plan que desvelaremos hoy? Hace un tiempo, en News Snack 2, comentamos un polémico aporte que venía a decir que, desde hace tiempo, nos están fumigando con litio de forma intermitente desde la década de los 70. Sin embargo, el propio compuesto se utilizó como un medicamento psiquiátrico durante décadas. Funciona mediante la alteración de los niveles de serotinina y noreperifrina. Las mismas son secretadas por el sistema endocrino humano. La agencia espacial, en su página web, afirmó hace un tiempo lo siguiente. La NASA pulveriza litio para estudiar el movimiento del viento en la atmósfera superior. La agencia dijo que las variaciones son importantes, ya que todos los GPS y los satélites de comunicación envían sus señales a través de la ionosfera. Una ionosfera perturbada se traduce en señales perturbadas. Por lo que es necesario saber cómo actúa. Ahora imaginamos por un momento que realmente, como bien se dice, en el círculo de la conspiración, en realidad dejaron de realizar esta fumigación con litio y cambiaron su producto. No me entra en la cabeza que, según la distancia, viajeros que pudieron visitar ese país llamado el primero en brotar, siga por el mismo camino a Europa. Y, por consiguiente, continúe en América. Sobre todo con esos pasos agigantados que llevan los países de la Unión Europea. Si todavía no estás listo para escuchar esta teoría de la conspiración, sería importante no seguir viendo este vídeo. Pero a día de hoy, no me cuadra que esto brotara en un solo lugar, teniendo el mismo ritmo a miles de kilómetros. Un dato importante fue que, a través de las estelas químicas, este documento es público, con el código 840RMMO de la cordillera de Wallops y la Oficina de Administración de las Misiones. Un documento que debería quitar o despejar muchas dudas hasta la fecha de hoy. Todo esto fue establecer específicamente en una declaración de la misión 2013 que decía lo siguiente El fin de la puesta en marcha es poner a prueba los métodos de carga de bidones que van a ser fumigados en misiones posteriores. ¿Los resultados? Los gobiernos de todo el mundo han tratado a los ciudadanos como conejillos de indias en el pasado. Cualquiera que piense que han puesto fin a estas prácticas es simplemente ingenuo. Es posible que esta planificación estuvo preparada para realizar su cometido en estos tiempos, debido a la comunicación y pactos que pudieran tener los grandes dirigentes de aquellas superpotencias que pertenezcan a la élite y desarrollar este método, no tan solo para comprobar sus síntomas, sino también para que nosotros no podamos percibir de dónde salió y ellos elegir el sitio adecuado a sus conveniencias. Realmente lo más preocupante es que a día de hoy tenemos conocimiento de los chain trains, los cuales hacen que donde no ocurra nada una vez pasó ese avión y rociado en esos productos, las personas empiecen a sentirse mal y cada vez son más las dichas personas que aún estando bien y no teniendo nunca problemas tengan que ser atendidas en centros de medicina u hospitales. Una nueva forma de preparar al planeta para un propósito es revelado al público por fuentes desconocidas y como siempre nos tacharán de locos, pero solo hay que mirar alrededor para darse cuenta que el mundo está cambiando. Bueno, lo están cambiando. Estas sustancias arrojadas a la atmósfera también actúan como aerosoles, están aportando al cambio climático con el enfriamiento generalizado del planeta. Y no hablamos de fantasías ni pretendemos llevar la razón, pero algo realmente oscuro puede estar detrás de esta maniobra orquestada por la élite sobre la humanidad. En repetidas ocasiones hemos tocado varios puntos sobre algunas cuestiones en el canal Planeta SNAKE 2 y como no, la transformación es un punto importante para comprender estas cuestiones. Es posible que esta planificación esté preparada para realizar en unos años la comunicación y pactos que pudieran tener los grandes dirigentes de aquellas superpotencias que pertenezcan a la élite y desarrollar este método no tan solo para la situación actual, sino también para que nosotros no podamos percibir lo que pueden tramar en un futuro cercano. Por lo tanto, no sería tan descabellada la idea que se mueve en un círculo de la conspiración, porque la versión oficial es pública y ya la conocemos, pero, ¿por qué no pensar e investigar si es posible que realmente haya algo más perverso detrás de esta información? No será la primera vez que nos encontremos con una situación de estas características en nuestro planeta. En el pasado reciente también sufrieron los actos de la mano del humano, actos oscuros sobre la humanidad con una fecha concreta, 1918. Se abre otro horizonte que pretende hacer de los cielos del mundo algo aterrador. Estaremos ante la persistente idea de la élite de que, allá arriba, en el cielo, todo sea ajeno a la mirada humana. ¿Qué tramaron sobre nosotros y cuál es la idea que tienen? ¿No te parece que con esta medida del cambio climático seguirá su rumbo, pero la salud y la seguridad de millones de personas se están viendo amenazadas? de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!